¿Cómo anda la banda chispera? Bueno, en este caso voy a sugerir este esmalte sintético la verdad me sorprendí por la calidad que tiene y por el precio. Antes usaba el Rudeolium que este me queda, pero no lo uso más vale 4.500 pesos este me salió 2.100 con lo que compro uno de Rudeolium, compro dos y cuando uno quiera pintar no se vuelva loco con querer tapar de una. Recuerde que los aerosoles largan milipartícula, entonces no va a tapar de una y si lo que sugiero es que lo deje a 20 30 centímetros de donde va a pintar y si no tapa no se vuelva loco no va a ir llevándolo por partes obviamente que siempre está bien agitada antes de empezar la pintura y cuando es un trabajo chico, no me caliento más en pintar con el compresor, la pistola por otro lado cuando uno quiera pintar rizos o todo lo que despliegue, no quiera pintarlo todo de una o sea, empiezo acá por fuera, voy por fuera y acá me va a quedar por dentro después vengo por acá por dentro y va a ir por fuera y me va a quedar todo por fuera de un lado y del otro siempre igual respetando el orden ahí empecé por dentro voy por dentro acá sería por fuera y acá voy por dentro y acá sería por fuera Recimat, ayudando prueben este esmalte que está buenísimo la verdad que he sorprendido ya la segunda vez que lo uso cuídense, éxitos y recuerden siempre que usen pintura y más en aerosol al aire libre y si no puede ser al aire libre use protección porque es muy tóxico porque es muy tóxico